Buen día, les saluda Sally Jaramillo con su informe del día hoy lunes 15 de febrero. Nevada lentamente está aflojando las restricciones del coronavirus a partir de hoy. Los límites de capacidad ahora están a 35% para la mayoría de los negocios, incluyendo restaurantes. Ahora se permitirán a seis personas por mesa y ahora no será obligatorio hacer reservaciones. El límite de capacidad aumenta a 50% para bibliotecas, museos y acuarios. Reuniones públicas también podrán aumentar a 100 personas o a 35% de la capacidad del sitio, cual sea menos. Se anticipa que las capacidades volverán a cambiar a partir del 15 de marzo. El estado de Nevada aún se encuentra en los últimos lugares de la lista de la distribución de vacunas. El análisis de Bloomberg reporta que se han administrado al menos 430 mil dosis de la vacuna desde el pasado diciembre y más de un 10% de nevadenses han recibido una dosis y más de un 3% han sido totalmente vacunados. Desafortunadamente, estas cifras ponen a Nevada en el 48 lugar en la lista. También el día de hoy se aumenta el número de capacidad para las iglesias y lugares de oración. Pasarán de un 35% a un 50%. Según nos informan desde la oficina del gobernador, esto es debido a una orden de la Corte del Noveno Circuito sobre restricciones para sitios religiosos. Ahora pasamos con su pronóstico del tiempo. Se espera un día con sol y nubes. La máxima estará cerca a los 65 grados y la mínima en los 40. Para mañana regresará el viento. Que tenga buen día. Yo soy Sally Jaramillo y esto fue 8 News Now en Español.